¿Qué es en realidad el tan famoso santo Grial? ¿En dónde se encuentra? ¿Por qué lo ocultan y no lo muestran a la humanidad? El Grial, dicen los cristianos, sería la copa que utilizó Jesucristo en la última cena, pero si nos vamos a las tradiciones más paganas, hay relatos que nos cuentan que podría ser una piedra preciosa, una esmeralda que se le cayó a Lucifer de la frente. Incluso hay quienes creen que el santo Grial podría ser un linaje de personas. En el siglo XIII había trece copas que se jactaban de ser el verdadero santo Grial, aquella copa que fue utilizada en la última cena o incluso la usada por José de Arimatía para recoger la sangre de Jesús. De la media docena de Griales que hay repartidos por Europa, hay dos que tienen la posibilidad de ser los auténticos por sus datos históricos, los cuales son el que está en la Basílica de San Isiodoro de León y el del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, España. Sea como sea, algo extraño le están ocultando a la humanidad sobre este objeto. Existe una teoría que asegura que quien tenga contacto con el santo Grial obtendrá todo el conocimiento y la sabiduría del mundo, comprenderá los secretos del cosmos. Si esto es así, entonces ya entendemos por qué no quieren que tengamos conocimiento, ya que el conocimiento es poder y ellos pretenden que continuemos en la ignorancia. Con este video les voy a pedir que por favor se unan al canal. Los beneficios que ustedes van a poder obtener al unirse al canal, pues van a obtener emojis personalizados, videos exclusivos, eso en el nivel 1, transmisiones en vivo exclusiva. Luego en el nivel 2, que se llama Miendo Poderoso, ahí voy a estar recomendando su canal de YouTube. También van a obtener videos exclusivos y van a poder, ustedes van a mandar, van a mandar ustedes de qué quieren que trate mi siguiente video. Es muy importante que me apoyen uniéndose al canal para seguir creando contenido.